A ver, como explico esto Ehm, si Justo lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla Ehm, sin querer He roto la granja de zombies Y esto es lo que ha pasado Así que, nada No sé muy bien como me los voy a cargar a todos Pero voy a tener que hacerlo Vale Entonces, bueno Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Y hoy estamos viendo el video que nos encontramos aquí En mi survival, otra vez En el episodio 15 Entonces, bueno En este episodio vamos a estar construyendo lo que vendría a ser Como habréis visto en la miniatura Un Bueno, un separador de ítems Para la granja de esmeraldas, vale Estuve mirando y la granja de esmeraldas Tuvo muchísimo apoyo Tuvo más de 10.000 likes y un montón de Hay más de 10.000 visitas y un montón de likes La verdad es que es de agradecer Hemos muerto La verdad es que Eso me da bastante miedo Como veis voy ahora mismo con los gráficos al mínimo Porque, claro, es que los zombies anda que no Anda que no dan lag, vale Y, bueno, pues nada Madre mía Aquí hay otro zombie Por favor, déjame en paz No sé muy bien Como voy a recuperar los ítems Tengo 5 minutos para recogerlos Y no sé muy bien como lo voy a hacer, eh Pero bueno Yo lo voy a intentar, gente Pues aquí estamos Deseadme suerte Me he cogido una cama Para hacer esto, vale Vamos a colocar la cama La cama está demasiado lejos Vale, punto de regeneración establecido Perfecto Entonces, lo que voy a intentar hacer va a ser Todos estos zombies supongo que son de la granja Lo que nos interesa es la parte de abajo Que es donde están nuestros ítems y tal Así que vamos a ir para abajo Y a ver si conseguimos matar un par de zombies Con todas estas pociones Yo he tirado todas las que he podido, eh Creo que no tengo más Me queda una Pero bueno, da igual Es que tampoco puedo hacer mucho más Hemos gastado todo Tendré la inmortalidad Hemos gastado otro Nada, es que tampoco se puede hacer nada Pues nada Vamos a empezar a hacer este ciclo La verdad es que siento empezar el vídeo así Bueno, realmente no Porque lo hace bastante divertido Pero tenemos literalmente 5 minutos Para recuperar todos los ítems Que son un montón de picos Súper chetados Que me gustaría no perder Estoy poniendo bloques Porque creo que he quitado el agua sin querer No sé si es eso O... Vale, el agua sí que está puesta, eh Pero me interesaría Intentar hacer un save block Para evitar estar con los zombies Que no lo he conseguido, por cierto Vale No pasa nada Seguro que hay más bloques por aquí Esto va a ser muy difícil Ya os lo voy diciendo Nos tiramos Venga Caemos en el agua Bueno Hemos muerto instantáneamente Ah, vale, vale Es que no hay agua O sea No sé si es que no hay agua O... Es que no sé Hemos muerto directamente No sé si es que no hay agua O cómo va esto Pero... No me está haciendo mucha gracia, eh Ojo Vale, muy bien Ahora ya ni podemos entrar A ver Vamos a intentar evitar los zombies estos A traerlos un poco para... Ahí estamos Y ahora rodeamos Y entramos en el huequecito este Venga Dime que hay agua, eh Tiene que haber agua, tío Vale Ojo Ojo, ojo, ojo Lo consigo, lo consigo Es que es muy difícil, eh O sea Tengo cinco minutos, eh Si no lo pierdo todo A ver que... Sería muy fácil Coger el juego ahora mismo Y hacer clic derecho Y... Y... Ahí, hacer clic derecho Y ponerme en pacífico Pero es que si no, no tiene gracia Prefiero hacer este clip Y perderlo todo Antes que... Hacer el guardo de esta forma O sea Ponerlo en pacífico no me parece algo guarro Si es para hacerte spawneo Y spawneo de mobs En plan para testear una granja Pero... Eh... No sé Si te pasa algo así Una liada así Ha sido tu culpa Y pues tienes que asumir las consecuencias Así que nada Si perdemos Pues hemos perdido Cuatro picos bastante chetados Y nada Es que tampoco puedo hacer demasiado Por favor, por favor, por favor No, 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 no Es que claro Podían subir por el cofre, tío Mierda No lo he pensado Debería haber sido más rápido Es que me pongo muy nervioso, eh No sé si se nota, pero... Apartad, 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 apartad Por favor, por favor, por favor ¿Dónde están los bloques de infiedra? Dijeron Vale He movido un poco los bloques de infiedra Cosa que me va a ser bastante útil No sé cuánto tiempo llevamos Pero... Eh... Dentro de poco debían empezar a spawnear Supongo que llevaremos unos 3 minutos Sin tirar tampoco demasiado... Vale, vale Por favor, déjame subir Bloqueamos aquí Bueno, al menos estamos reciclando las pociones Pero es que las pociones no me interesan para nada Lo que quiero son los picos, tío O sea, si yo cojo un ítem Y me vuelvo a morir Pues el... El reloj se resetea Pero es que si no cojo los picos Esto no sirve de nada Vale 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 Lo estoy consiguiendo Lo estoy consiguiendo, gente No puede ser No puede ser No puede ser Rápido, 4 Vale Vale, a ver Eh... Tenemos poco tiempo, eh Para coger los ítems Llevaremos unos 4 minutos Y si... Tenemos 60 segundos para coger mis 4 picos Si no, los perdemos todos Vale Los matamos rápido Les estoy reventando, eh Es que tampoco tengo nada más que quite... Que quite demasiada vida O sea, todo lo que tengo quita bastante poca vida Vale Vale, tridentes Claro, es que si hubiese pinchado esto antes Vamos a coger un montón de tridentes Y vamos a matarlos Con esto que quita 8 de vida Vale Dejamos aquí los cohetes Y vamos a ir con las pociones de salud instantánea Que como son muchos Pues lo vamos a tener mucho más fácil Vamos a subir aquí rápidamente Para coger todos los picos No sé cuánto tiempo debe quedar Pero hay que darse prisa, eh Vale Vale A ver Esto lo reciclamos ya o qué Los estoy intentando reciclar Pero lo que no quiero es que... Es que... Es perderlo Vale Nada Es que tampoco hay mucho que hacer Los estoy quitando vida Pero... Los picos ya los he reciclado Por lo que tenemos más tiempo Tenemos tiempo de sobras, de hecho Y lo único que podemos hacer ahora mismo Sería matarlos con los tridentes Que para algo los hemos cogido Que tengo unos cuantos Vale, a ver Me gustaría dejar los picos aquí Ahí estamos 1, 2 Y... 3 Vale, no sé si tenían 3 o 4 Sinceramente Antes he dicho que tenía 4 Pero no sé Si no se han despawnado los demás Pues es porque tenía... Tenía menos Madre mía Pues hemos conseguido todos los ítems Estoy bastante contento Porque la verdad es que Las posibilidades de morir Eran bastante altas, gente Pues nada Vamos a limpiar un poco la zona Que no creo que haya mucha complicación En hacerlo Y... Ahora nos vemos Pues nada Aquí estoy con los gráficos ya normales He reparado ya mis 3 picos Vale Tengo un par de palas más Pero bueno Tengo más picos Lo único que... Me caí en el vacío Y perdí unos cuantos Así que nada Estos son los que me quedan Tengo de sobras Porque tampoco es que me esté poniendo demasiado En aplanar el mundo Porque de momento no es algo Que me interese demasiado Así que nada Pues ya estoy Y ahora vamos a pasar al siguiente clip Pues nada Ya estoy aquí preparado Para hacer el ítem sorter De la granja de esmeraldas Vale Como veis he hecho este horno Que la verdad es que Lo he hecho para nada Porque no lo vamos a usar Y como veis Tengo este almacén gigante Vale Porque he tenido la granja de esmeraldas Un poco afk Vale Se han llenado todos estos cofres Que son una barbaridad Y... Pues nada He querido cambiar el almacén Porque siempre se me llenaba Y tenía que ordenarlo manualmente Y la verdad es que era muy pesado Entonces lo que vamos a hacer ahora Va a ser cambiarlo Cambiarlo todo Vale Y... Bueno como estáis viendo Ahí están muriendo perfectamente Las raids siguen funcionando Así que... Perfecto Entonces lo que vamos a hacer ahora Va a ser apagar la granja Por supuesto Perfecto Vale Aquí hay un tridente Por eso no están muriendo Ahí arriba Vamos a colocarlos Que tampoco nos cuesta nada Y... Bueno Una vez hayamos puesto los tridentes Lo que vamos a hacer Va a ser un pequeño modelo De ítem sorter Porque la verdad es que Hace muchísimo tiempo Que no hago uno Así que no estaría mal Hacer uno pequeño Antes de empezar a hacerlo Todo gigante Si veis que hay un poco de lag Es normal Vale Porque abajo está todo Llenísimo de tolvas Y... Pues es normal que haya lag Bueno de hecho Estaría guay que se me lanzara el tridente O sea esto es Por culpa del almacén de abajo Vale Que está súper mal hecho O sea lo hice súper rápido Y eso genera un lag Que flipas Entonces... Bueno No sé por qué no sé No sé por qué no me dejan tirarlo La verdad Debe haber un lag de... Del día Supongo que ahora Dará un... Un tirón el mundo Y veréis como de repente Se hace súper de noche O algo así A ver si lo podemos ver Eh... Os lo digo porque ya me ha pasado Varias veces Y... Solo me pasa aquí eh Tranquilos No es que me pase en todo el mundo Tranquilo O sea Solo me pasa en la granja de esmeraldas Y es por... Por eso No es que me vaya mal ni nada Vale ¿Veis? Ahí está el lagazo que habéis visto Se está poniendo el sol Y ahora de repente Eh... Está saliendo ¿Sabes? Así que nada Eh... Pues no sé Me gustaría Ahí estamos Vale Eh... Eso era El juego estaba cargando el día Y pues no me dejaba lanzarlo Eso es lo que ha pasado Vale Se está poniendo el sol otra vez Es decir que hemos tirado un paso atrás En vez de para adelante Como he dicho Pero bueno Como veis tengo un montón de libros Y bueno Totems de la inmortalidad Que la verdad es que Con esto de lo de la granja Los totems de la inmortalidad La verdad es que Los vamos a perder ¿Vale? Lo siento Eh... Sinceramente Tampoco es que sean súper útiles O sea Yo casi que no muero Sí que es verdad que en un futuro Voy a tener que volver a farmearlos Pero de momento No los necesito Así que no los voy a añadir Además que como que Eh... Lo que vendría a ser Los totems de la inmortalidad No es un ítem Que puedas juntar ¿Vale? Esta que hable No es un ítem esta que hable Como vendría a ser Pues la piedra Pues no nos sirve Entonces lo que vamos a hacer Va a ser aquí Un pequeño ítem sorter Como ustedes Es que ahí estáis flipando Estáis flipando con el lag que hay Eh... Yo también la verdad Eh... Bueno perdón por cortaros el rollo Pero me gustaría hacer un pequeño inciso Antes de seguir con el vídeo Me gustaría deciros Que el lag que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Es por culpa que tenía El anti-aliasing Al 4 ¿Vale? Normalmente lo tengo al 1 En los vídeos Por eso todo se ve todo como tan Tan... En teoría se debería ver mejor Pero como que mi ordenador No lo soporta Pues entonces se ve peor Y no me enteré de esto Hasta... Bueno Hasta el siguiente episodio De survival Así que bueno Va a ser todo el vídeo así Eh... Lo siento ¿Vale? Se puede ver el vídeo ¿Vale? Lo único que el mundo en sí Tiene lag No es que el ordenador Vaya petado Sino que el mundo tiene lag Y es porque El anti-aliasing Lo que hace es que Los bloques se vean Menos pixelados ¿Vale? Y claro Eh... Pues si lo pones al máximo En un ordenador En el que Pues no puedes ir Ni a 16 chunks Bueno Ni a 32 Pero 16 si que puedes Pues la verdad es que Se te va a petar un poco El juego ¿No? Inteligente Pero bueno La verdad es que no me di cuenta Porque justo El día anterior Reseté el mundo ¿Vale? Eh... Ahí el mundo Reseté el juego Me lo desinstalé Me lo instalé Me... Me pillé todos los mundos Que tenía Que los tenía en una carpeta aparte Porque ya sabéis Que cuando borras el juego Se te borran todos los mundos Así que me los guardé Y... Pues claro Eh... Lo configuro todo Y se me olvidó poner El anti-aliasing ¿Vale? En este vídeo No vais a ver ningún cambio ¿Vale? O sea Todo el rato va a ir con lag Porque no... No me di cuenta Pero bueno En el siguiente Os juro que ya estará Solucionado Entonces bueno Disculpad las molestias Y ahora sí que sí Vamos con... Con el vídeo Vale gente Quiero que veáis un poco Lo que he hecho ¿Vale? De momento esto es lo que tengo Hecho de item sorter Eh... La verdad es que... Espero que esté bien hecho Porque si no Me voy a cagar un poco en todos ¿Vale? Eh... Como estáis viendo Aquí lo tenemos Y... Funciona ¿Vale? Es totalmente funcional Así que pues nada Vamos a hacerlo en grande Bueno pues nada Vamos a romper aquí Un par de cofres y tal Porque... Dudo que el lag Eh... O sea Quiero comprobar si el lag Viene de los cofres Sinceramente lo dudo Porque... No sé El lag en cuanto de día Tampoco es que... Claro yo pensaba que había Muchos más cofres Pero realmente es que No hay tantos gente No hay tantos Que yo me he creado Un mundo entero de... De hornos Que... O sea en plan Un mundo plano En vez de... De bloques de césped Pues con hornos Y la verdad es que no... Ni siquiera me ha dado Ni la mitad del lag Entonces nada Voy a quitar unos cuantos Para ver si es eso Y si no ya... No sé Ya lo miraré Para el siguiente episodio Pero... No sé Estoy un poco preocupado Sinceramente No sé No sé Pues nada Aquí estoy Colocando torvas Y ahora vamos a empezar A hacer ya El ítem sorter ¿Vale? Lo que primero voy a hacer Va a ser un... Un... Bueno... Una expansión de esto ¿Vale? Lo que hemos hecho ahí Poner dos filas de tolvas Por cada ítem sorter Así que nada Como veis Tengo esto ya hecho ¿Vale? Ya he modificado El almacén Que vaya directamente Hacia el ítem sorter En vez de... Hasta el almacén gigante Y... Pues nada No sé muy bien Cómo voy a hacer esto Pero bueno Supongo que os voy a dejar Un timelapse ¿Vale? Lo del ítem sorter Pues no tiene Mayor misterio Es poner un comparador Una antorcha Un repetidor Y ya está Pero como hace mucho Que no lo hago Pues seguramente No consigo hacerlo Estoy aquí media hora Para comer un... Un trozo de carne de pollo Como veis El juego no me va lagueado Pero... No sé El comer y cosas como estas Dentro del mundo Pues sí Entonces no sé Creo que no es tema gráfico Sino tema dentro del juego O claro Es que ya estamos En la 1.13 Y este mundo Es de la 1.11 Si mal no recuerdo Así que... Bueno Estamos en la 1.14 Ahora no me acuerdo Pero este mundo Es de la 1.12 O algo así ¿Sabes? Entonces es un poco 1.11 Perdón Es un poco viejo ¿Sabes? Entonces tal vez Al actualizarse La he liado Pero no sé Espero que no Si no ya crearemos survival Aunque no me apetece mucho Como comprenderéis Pero bueno Si hay que hacerlo Hay que hacerlo Entonces Bueno Primero voy a buscar Todas las soluciones posibles Obviamente No voy a dejar Este survival así como así Pero... No sé Dudo, eh Dudo que lo deje Sinceramente O sea Prefiero jugar con lag A seguir A crearme un nuevo survival Y que vaya fluido Ya os lo digo Ya directamente Pero bueno Voy a intentar Hacer todo lo posible Y vamos a Hacer el item sort Así que nada Os dejo aquí un timelapse Y... Venga Vamos a darle ¡Venga! 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 Pues nada Llevo aquí un buen rato Construyendo Y me acabo de dar cuenta Que el item sort Lo he hecho bastante mal Lo he construido bastante mal Gente El item sort Se tiene que dejar Uno despacio Porque si no La redstone interactúa Con dos a la vez Y eso hace que se rompa Todo el mecanismo Así que... Bueno con tres a la vez De hecho Así que nada Lo he hecho mal Esto lo vamos a tener Que extender un poco más Y... Una lástima Porque justo pensaba Que ya lo tenía He probado He comprobado Si funcionaba Y la verdad es que No me he acordado Que tenía que dejar Uno despacio Sinceramente Así que nada Voy a dejaros con otro Timelapse Y bueno Es que para que veáis Es que hasta el agua Baja lento ¿Sabes? O sea Esto es flipante Yo no sé de donde viene Tanto lag Pero bueno Da igual Vamos a seguir construyendo Y os dejo aquí Con un pequeño Timelapse Pues nada A ver si come ya Porque macho Estoy aquí Llevo aquí como 30 segundos Con el clic derecho pulsado Nada, nada Ahora Joder macho Eh... Venga Eh... A ver si consigo planear Porque por lo que se ve Necesito ahora Vamos Tres bloques de altura Para poder pillar vuelo Venga Ahí estamos Venga Ostión Y... Ojo no te mueras Por favor Madre mía Si es que aún dura El... El... El cohete Es que no sé si es que son de nivel 3 O es que están bugadísimos Tienen la pinta de que están más bugados Que yo que sé Pero bueno Mejor para nosotros Así volamos más Pero bueno Eh... Como veis Eh... Ya lo tengo hecho ¿Vale? Esto ya... Ya casi está Eh... Solamente... Eh... Falta terminar de poner esto Ponemos aquí el comparador Comparador y redstone Y ya tengo esto La base Lo que vendría siendo la base Sí Hecha ¿Vale? Y diréis Pero ya lo tienes Madre mía Que fácil Pues no Porque aún queda la parte De abajo de... De esto Estoy comprobando más o menos Que todo esté bien Porque no la quiero liar Porque ya sabéis Si una está mal Ya se nos va todo a tomar por saco Entonces lo que tenemos que hacer ahora Es la parte de abajo Esto que estáis viendo aquí Eh... Simplemente cogemos esto Ponemos aquí un polvo de redstone No sé si iba así Sinceramente Pero... Bueno Ya os digo Si queréis aprender a usar un item sorter Eh... Vais a... A un tutorial de estos Y lo aprendéis Porque conmigo Creo que era un repeater Eh... Más que un... Un comparador Pero bueno Voy a estar haciéndolo Y en cuanto lo tenga Pues os lo enseño Pues en teoría Esto ya está hecho Eh... Todo es funcional Así que... Perfecto Ahora deberíamos sustituir Este bloque de ladrillo Por... Eh... Un barril O... O como lo hago esto Claro porque luego no puedo Bajar la tolva ¿Verdad? Vale estoy... Estoy comprobando Que no sé que haya ningún item Dentro de las tolvas Porque... Eso también Nos la puede liar bastante Eh... De momento vamos a poner aquí Solo un barril Pero ya os digo que luego Esto lo que vamos a hacer Va a ser poner una tolva Hacia abajo Y un montón de hileras De tolvas Y... Llenarlo esto de barriles Pero de momento Pongo el barril Para... Para que lo podáis ver ¿Vale? Y luego os pongo el timelapse Los quito un momento Y ya está así total Para lo que ocupan ¿No? Entonces... Nada pues eso Vamos poniendo los barriles Y luego tiramos Hacia abajo Voy a poner el filtro Que ya sabéis Una vez tenéis construido Esta base Ya simplemente Cogéis la tolva de... Cogéis la tolva de arriba Y le colocáis Un... Cuatro bloques Random Que yo los voy a renombrar Para evitar Cualquier problema Con la granja Que se pueda romper O tal Así que yo los voy a renombrar Los bloques Y voy a poner Pues el ítem Que quiero Por ejemplo Quiero filtrar Que... Quiero que solo ahí Hayan pues eso Ojos de araña Pues pongo Ojos de araña Y cuatro ítems Renombrados Y ya está Ya lo tengo Así que nada Vamos a hacerlo Y os dejo Con el timelapse ¡Suscríbete! 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 Joder con este plano Esto es para miniatura Como estáis viendo esto es lo que he hecho En todo este rato, he estado aquí una hora y media Y esto es lo que he hecho Vale He puesto todos esos barriles Son el item sorter Y esa corriente de agua Es para que se vayan escupiendo Los items de abajo Vale El almacén gigante que antes habéis visto Que estaba todo lleno de items Desordenados y tal, pues eso es lo que va tirando Vale Lo malo de este item sorter es que perdemos Obviamente libros encantados Vale, porque he hecho que Todas las cosas que no se puedan Estacar pues vayan hacia la lava O que no haya querido estacar Así que nada, cosas como los totems Los libros, las ballestas Se van hacia Se van hacia la lava Flechas también y pues nada No me importa sinceramente Porque de libros Si quiero libros Pues es que realmente Con todos los encantamientos Que tengo y tal De libros No es que No es que necesite Y además teniendo aldeanos Que me dan casi todos los encantamientos Que necesito No tiene mucho sentido Empezar a estacar aquí libros Porque sí Todas las piezas de hierro De armadura que me daban También van hacia la basura A mi lo único que me interesa De las pocas cosas que me interesan Ahora mismo de esta granja Son las esmeraldas Para hacerme bloques de esmeraldas Y empezar a poner Beacons a saco Así que eso es lo único Que me interesa Y pues nada Como veis El lag Ha mejorado O sea Ha mejorado Ha empeorado Es decir que ahora Mejora el juego Vamos más fluido Pero Hay que decir que No sé muy bien Por qué pasa esto ¿Vale? Tengo mis dudas Sobre que sea El juego en sí Porque por mucho que baje la calidad Y tal Sigue Sigue tirando un poco Un poco mal Pero bueno Nada Ahí lo tenéis Esto es lo que he estado haciendo Todo este rato Y la verdad es que ahora Os voy a poner un timelapse ¿Vale? Porque como estáis viendo Pues está escupiendo los ítems Y como que hay un poco de lag Pues los ítems se mueven Aún más y más lentos Y eso hace que Que El proceso sea cada vez Más Más lento Entonces Me voy a poner Me voy a poner en pacífico Que me voy a poner ahora En pacífico Para poder hacer el timelapse Para que no Porque quiero que lo veáis Pero no quiero que me maten ¿Sabes? Entonces Nada Vamos a ir por aquí Como veis Los ítems caen Llegan a estas tolvas Y pues esto Se lo traga Se lo traga La granja Y Todo eso que habéis visto Que se tira Pues va hacia los ítems sorters Y El ítems sorters Analiza que Que ítem Necesita Igual no Luego Toda esta parte Obviamente lo quitaremos Y el almacén de abajo Gigante también ¿Vale? Como veis Las flechas estas Van hacia la basura Ya os lo digo No las quiero para nada O sea Teniendo un arco Con infinidad Es que no las quiero Para nada Vamos Y pues nada Una lástima Que No te dropeen Libros Sin encantar Porque la verdad Es que eso Si que me hubiese interesado ¿Vale? Yo básicamente Con los libros encantados Lo que hacía Era desencantarlos Y intercambiarlos Por esmeraldas Pero como no te dan Pues no No pasa nada Así que no No los vamos a pasar Para nada Entonces Estoy intentando Pillar un plano Que sea más o menos Decente Venga aquí Usando mis skills De Skyward Este plano Creo que me convence Nos vamos a poner aquí Un fob un poco Menos exagerado Para que no se vea Tan distorsionada La imagen Nos ponemos en pacifico Y pues creo que os voy a dejar Aquí un timelapse Y de un buen rato Y vais a ver Como el tiempo pasa Y tal Y pues nada Ahí está Seis increíbles momentos De Del chaval este Que no me acuerdo Como se llama Pero bueno Os dejo aquí con El timelapse Que la verdad es que No va a aportar demasiado Pero bueno Mira Lo hago porque me Porque me hace ilusión Y quiero que veáis Como los ítems caen Y tal Que lo podéis ver Ahí mismo Que lo podéis ver Que lo podéis ver Que lo podéis ver Que lo podéis ver Pues nada Desde este último clip Habrán pasado ya Unas 12 horas Literalmente Con el ordenador El encendido Funcionando de la granja Y como estáis viendo Ya por fin Ya no lanza ítems ¿Vale? Literalmente Han pasado 12 horas Y lo primero que ha sido Ha sido Lo primero que he hecho Ha sido comprobar Si he dejado de tirar ítems Aún quedaban unos cuantos Así que me he esperado Un poco más Pero bueno Como estáis viendo Bueno El pequeño texture pack Este que me cambio Los corazones Por cuadraditos Y tal Que la verdad Es que me parece Más mono No me cambia nada más ¿Vale? O sea Me cambia también El menú La imagen del menú Que últimamente Las están haciendo Bastante cutres Así que nada Pues me pillo La de este texture pack Y para el siguiente episodio Pues seguramente Vais a tener O el siguiente O el siguiente Del siguiente Porque este mes Vais a tener 3 o hasta 4 vídeos De survival Así que nada Espero que los disfrutéis También vais a ver Otro texture pack Distinto Que cambia Las formas De los animales Diréis Pues no uses Texture packs Para tu mundo survival Que eso no es Vanilla Y tal Mira Llevo aquí Llevo aquí Un montón de horas Jugando Y la verdad Es que al final Te aburres De las De las Texturas normales Y mira Para cambiar un poco La vista Para no estar viendo Siempre lo mismo Pues lo cambias un poco Y ya está Como estáis viendo Estoy desmontando Ahora mismo la granja ¿Vale? La verdad es que No sé cuánto tiempo Habrá tardado este vídeo Espero que no demasiado De grabación Tengo grabadas Más de 5 horas Pero espero Que no haya durado Ni Ni vamos Ni una Espero que no haya durado Ni una Porque simplemente Lo que hemos hecho En este Bueno Simplemente Sabes Que hemos Desalmacenado Como Fácilmente Que Multiplicarlo ¿Sabes? O sea Mira A ver Es que Ahora mental ¿Sabes? Imaginaros Que tengo aquí Pues cada cofre ¿Cuánto puedo almacenar Cada cofre? Tiene Cada cofre Tiene un espacio De 6 6 líneas De 9 slots Si mal no recuerdo Y cada slot Puede almacenar Hasta 64 De 64 a 1 Así que vamos a coger Un 32 Entonces sería Claro 9 por 6 9 por 6 Sería 54 Por 32 Ni idea tío Estoy con el móvil Para comprobarlo Es algo difícil Hacerlo mientras Está jugando 1728 Vale 1728 Y a ver Esperad Que ahora me tengo Que centrar aquí Jole macho Esto es demasiado Complicado Vale Ahí estamos 1728 Es lo que tiene Un espacio de cofre Pues imaginaros Que hay Hay como 8 cofres Por fila Y había como Unas 5 filas Pues Por 8 Por 5 O sea Por 40 Luego Porque ahora Se me está liando Que te cagas Ya os lo digo A ver Y estoy siendo A ver Ahí no hay Ahí no hay 4 filas Ahí no hay 4 filas Ni de broma Ni de broma Y 8 cofres Por altura Yo pondría Unos cuantos más Pero Bueno A ver Podríamos hacerlo Por 10 Y por 8 Más o menos Que os parece No sé No sé muy bien Pero bueno A ver Por 10 Y por 8 Estoy aquí rompiendo Por 10 Por 8 Ahí estamos Pues nada 138.240 Ítems Siendo dropeados Todo el rato Constantemente Repito He sido bastante Caritativo He sido Bastante Tacaño Tacaño Con el número Con el número O sea 148.000 Ítems Me parece poco Ya os lo digo Yo pondría hasta casi el doble Unos 240.000 Porque aquí no hay 148.000 Ya os lo digo Unos 200.000 Seguro que Se han movido 200.000 Porque mientras usamos la granja También Venían ítems De hecho Hasta algunos ítems Los he quemado yo manualmente Así que Nada Nada Aquí hay mucho más de 138.000 Ítems Yo he puesto por 200.000 Ítems Moviendo 200.000 Ítems Generados por la granja de hierro Hay la granja de esmeraldas Con un ítem Sorter Ya veis que si hay más de 200.000 Es que encima están las tolvas Sabes Que las tolvas también cuentan Tienen 5 slots cada tolva Las de abajo Madre mía Que si Madre mía Jolín tú Además que todas las tolvas Están llenas Las tolvas de arriba También están Están llenas Esto Está lleno de cofres Tío Si es que por abajo Continúa Vosotros no lo veis Pero he tenido que cavar hacia abajo Porque los cofres Están hasta enterrados O sea Si 200.000 Pero vamos De una chaval De una Así que nada Vamos a romper por aquí 200.000 ítems Y no es poco Porque esta granja Genera unas 500 esmeraldas por hora Yo ahí lo dejo Sabes No es poco Vamos a Vale Y ya os digo yo Que Habían más Porque básicamente Lo que hacía O sea Claro diréis Claro es que es multiplicado por 32 Pero es que esta granja Lo que normalmente te da son Totems de la inmortalidad Te dan Libros Y cosas estas Que solo es uno No son 64 Ya os digo yo Que no Que no han sido Que no han sido 32 Que habrá sido más Porque Iba haciendo limpieza Ya os lo digo Iba haciendo limpieza Porque El almacén Se estaba quedando muy pequeño Y claro Veías que Habían cosas que no estaban Ni stackeadas Y era por culpa De que estaba lleno de armaduras Así que tuve que hacer limpieza Y empezar A quemar todas las armaduras Y un montón de libros Los empecé a desencantar Y cosas de esas Así que Nada Ya os digo yo Que habían Habían 200.000 ítems Entonces Yo lo digo Porque son cosas Que no enseño Porque claro Es que si tuviese que enseñar Todo lo que me preparo Antes de empezar a grabar un vídeo Nos volvemos locos O sea Ya os digo Vosotros habéis visto aquí Cómo construir el ítem sorter Pero he tenido que conseguir Las tolvas He tenido que ir a por las tolvas Que estaban en la granja De zombies Que tengo ahí un cofre Con un montón de tolvas Con más de 400 500 tolvas Así que Me va perfecto Ese cofre Mucho más O sea La verdad Pero bueno Y pues nada Claro Luego encima Tengo que Crear el almacén Que vosotros no habéis visto Cómo he creado este Mega almacén O sea Lo tuve que hacer Porque se me llenaba Demasiado rápido Y dije Oye Quiero dejar a FK Esta granja Pues unas cuantas semanas ¿Sabes? Y bueno Unas cuantas semanas La dejé una semana entera Perdón Y claro Dije Pues nada Vamos a hacer un almacén Grande Así provisional Y luego ya Grabamos ya Un almacén Más profesional ¿Sabes? No tan cutre como este Que se hace en un momento Ya os lo digo Si sabes hacerlo Se hace en un momento O sea Sabéis colocar todo El básico ofrece Y ya está No tiene No tiene más misterio Pues nada Quitamos estos cofres El juego Como estáis viendo Me va mejor No sé si es porque Ya no hay tanto Tanto lag Y ya Porque ya no hay tantos cofres Y tal No tengo ni idea La verdad Pero bueno Supongo que para el próximo episodio Ya os diré Por qué había tanto lag Espero Espero poderlo descubrir Entonces 61 de pólvora La pólvora me va a ser súper útil Aquí veis que hay Muchos pocos ítems Porque la mayoría Me los he guardado ¿Vale? Me los he guardado Y los he gastado Por ejemplo Muchísima pólvora Me la he gastado en cohetes Que tengo como una shulker rosa Llena de cohetes Que me los voy gastando Y os lo digo ¿Vale? Para que no penséis Que la granja no produce una mierda O sea que sí Sí que produce Es una De mis mejores granjas Súper orgullosa De ella La que más estoy orgullosa Es de la de La granja de Kelp Tío Que es un modelo Hecho por mí Y estoy muy orgullosa De ella Sinceramente Produce muchísimo Es una granja de Kelp Que de verdad Produce demasiado Exagerado Sin usar Cero tics Ni nada Todo legal Y produce De verdad Una barbaridad Entonces O sea Produce lo suficiente Como para tener Cinco hornos Constantemente Quemando Ahí lo dejo Tal cual Entonces nada Vamos a subir por aquí Y vamos a quitar Esa tolva Perfecto Quitamos esto Tengo pala Buah Que gustazo Es que llevo dos picos Uno con Fortuna 3 Y uno con Siltouch Una Una hacha con eficiencia Una pala con eficiencia Dos tipos De tridentes Una espada Y un cubo Debería llevar hasta dos cubos Sabes Uno de agua Y uno de lava Pero mira Como que el de lava Casi nunca lo uso Lo he pillado ahora Para quemar ítems Pues tampoco Tampoco es que Necesite aquí Ocupar un espacio más Bueno como veis Hay muchas esmeraldas Vamos a romper esto Vamos a romper los barriles Y diréis ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es porque voy tan sobrado Que mejor las quemo ¿Vale? Porque esto genera la gente Es broma Es broma Vamos ahora por la mesa de crafteo Y nos crafteamos aquí unos cuantos bloques Que seguramente sacaremos unos Unos 20 bloques O sea unos 20 bloques Madre mía Unos Venga apostamos por 9 stacks de De esmeraldas Un poquito más va Venga 15 stacks ¿Vale? Llevamos 2 y medio Ahora 15 stacks ha puesto Que es bastante Todo hay que decirlo ¿Vale? ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bueno pues me he flipado Me he flipado 15 stacks ni de broma Había apostado bien al principio Eran 9 gente Eran 9 He apostado bien al principio Pero bueno No pasa nada Porque los 15 stacks Están aquí Si lo juntamos todo 9 más 9 18 Venga Ahí está 15 stacks Guardamos estas esmeraldas aquí Que podríamos haber hecho Un bloque más Pero bueno No pasa nada Pues nada Todas estas son las esmeraldas Que tengo Vamos a coger aquí 4 stacks de esmeraldas Para el siguiente episodio Que espero que os suscribáis Para no perderoslo Y pues nada Este episodio ha sido La verdad Si que parece que No he hecho nada Pero va a ser Muchísimo más cómodo Para mi Porque no voy a tener Que estar ordenando Constantemente Todo lo que produce La granja de La granja de esmeraldas Que es algo que me molesta Bastante ¿Vale? Me sacaba bastante De quicio Y pues nada Vamos a guardar Todo esto Lo estoy colocando aquí En plan Como si fuese basura Pero ya os digo yo Que ahora cojo Una shulker Y meto las cosas Que necesito Llevarme adentro En plan Cosas como Tolvas Y cosas de estas Que no me gusta Malgastar Porque la verdad Es que como no tengo Granja de hierro Pues el hierro Escasea un poco Escasea entre comillas ¿Sabes? O sea Tengo un cofre lleno De tolvas Pero escasea Pues eso A ver Alguna caja de shulker Que no necesite Esta La puedo llenar un poco Si Tengo tantas elitras Porque Porque me sale de las narices ¿Vale? O sea Básicamente Por eso Porque Como sabéis Ya he dicho antes En el episodio Que me caí en el vacío Morí cayéndome en el vacío Y perdí todo Y fue porque Se me rompió Las elitras Tío Se me rompieron O sea Tal cual Y Lo que más rabia me da Es que fue solo un momento ¿Sabes? Que Que empecé a volar Por el vacío O sea No es que hubiese estado ahí Media hora No, no Fue solo un momento Pero bueno Por suerte Muchas cajas de shulker Estaban dentro de Del cofre de Lend Y tampoco perdí demasiado Pero bueno Perdí mi caja de shulker Llena de De picos de diamante Eficiencia 5 Y rompibilidad 3 Y todo eso Así que bueno En fin Espero que os haya gustado Este episodio de Survival Si es así Deja tu me me gusta Y espero veros En el siguiente episodio Que va a ser Seguramente Dentro de menos De una semana Pues nada Chao